Luego del tenso cruce que protagonizaron a través de los medios y las redes sociales, la pelea entre Janina Latorre y Beto Casella llegó a la justicia. Todo comenzó cuando el conductor de Bendita presentó un informe sobre las maquinitas faciales, en el cual se mencionó a la panelista de LAN. A través de Twitter, Ángel de Brito mostró la carta documento que Janina, luego de haber avisado hace unas horas, decidió enviarle al periodista. Junto a la imagen del papel, de Brito escribió. Finalmente Janina Latorre le mandó carta documento a arroba bendita o que les comienza acciones legales por las razones descritas. Horas atrás, Latorre había asegurado que iría al correo hacer la fila como cualquier hijo de vecino, y luego se grabó para evidenciar el momento. Acá está la fila, y acá está la carta. Se terminó. Siento que ayudé a la justicia. Ocho años casi de hostigamiento sistemático y preparado, dice la angelita en un vídeo que subió a sus historias de Instagram. Con todo esto, seguramente nace un nuevo enfrentamiento que podría durar mucho tiempo, teniendo en cuenta que tanto... Gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.